Música Varias son las obras realizadas por la Municipalidad. Un esfuerzo para que ciudadanos y visitantes puedan desplazarse plácidamente. Especialmente puede notarse en las calles céntricas que los transeúntes caminan sin obstáculo alguno. La ciudad de Caacupé en el microcentro se ordenó de tal manera que la filigresía católica pueda llegar a la basílica de manera cómoda y confortable. En el casco urbano quedando liberadas y hermoseadas calles y veredas. Para ello se reubicó en el exmercado entre las calles Boquerón y Doctor Pino a los vendedores de todo tipo de mercaderías, como también a los artesanos, para exponer su arte, constituyéndose en un importante lugar de recreación y comercialización para propios y turistas. Música Cuenta además con calles bien direccionadas, donde quiera que se desplacen ciudadanos y visitantes, cuentan con el servicio de wifi sin costo alguno, gracias a la provisión de Cenatix, durante los días festivos y posteriores. Los peregrinos tienen así la seguridad absoluta de visitar el santuario y descansar cómodamente. Para ello la municipalidad ha renovado todas las instalaciones en la Plaza Teniente Fariña, la preferida por su exuberante vegetación, contando con un bien equipado parque infantil, donde pueden entretenerse niños y adolescentes. Además, en horarios nocturnos pueden disfrutar de un importante sistema lumínico. Música Son obras del Gobierno Municipal del Intendente Roberto Carlos Franco. Música Música